¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Manos Momentos para Belén Esteban en Telecinco. Atención porque la de Paracuellos estaría muy preocupada por un tema que se le ha escapado de las manos, ¿no? Por un grave error que cometió hace unos días y que va a tener, digamos, problemas legales. En el Salome Deluxe de hace una semana habló de la hija menor de Carlos Lozano y digamos que eso no se puede hacer, ni se puede hablar de gente anónima, ni de menores. Y por supuesto la madre, Mónica Hoyos, ha decidido tomar cartas en el asunto y tomar medidas legales. No solo contra Belén Esteban, según dice, contra todos los que hablen de su hija sin su permiso o sin el permiso del padre, ¿no? Cosa que tiene mucha razón, o sea, no me extraña que haya pasado esto, tiene que haber pasado primero. Y luego, por otro lado, hay que decir algo impresionante, se han recogido ya miles de firmas para la página change.org, que pide cambios para mejor de la sociedad, en la que solicitan, por favor, que se vaya a Belén Esteban de la televisión. Pero atención porque la cuestión, la descripción pone, Por cierto, hay otro tema que comentar, y es la bajada de audiencia de Salome desde que Supervivientes se acabó, Y es que hay unos datos muy preocupantes, este viernes Salome Naranja sacó un 14% y Salome Limón un 10%. Y esto también preocupa muchísimo a los colaboradores y a los presentadores de Salome, porque ven que se siguen perdiendo espectadores por el camino y que la cosa no mejora, ¿no? Que el boom de Supervivientes se ha acabado, ¿no? Quiero que comentéis, opinéis, dadle like al vídeo, suscribíos con campana, y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like, y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos, y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos!